En esta edición no podrá resistirse con nuestra variedad de pizzas. Aprenda novedosas recetas tradicionales, dulces, vegetarianas, carnívoras, saladas y sin gluten. Además, redescubra el culantro, nuestro ingrediente estrella, y aprenda a preparar Fish and Chips. Sabores con mucho más de lo que nos gusta comer. Suscríbase ya al 2247-4343. Adquiérala en los principales supermercados del país. Gracias.